Autoridades judiciales de la ciudad señora adelantan las pesquisas para las cuales les permita esclarecer los dos hechos de sangre registrados este fin de semana en Buga. En una de las acciones, al parecer, una mujer salió ilesa de uno de los atentados con arma de fuego. En hechos aislados y que están siendo investigados por la policía del primer distrito, dos personas fueron asesinadas en Buga. El primer atentado con arma de fuego se presentó en la carrera 14 con calle 15 del barrio Sucre, donde fue ultimado por desconocido Gerson Fabián Ceballos Hoyos, de 31 años. El hombre, conocido cariñosamente por sus amigos como Borojo, alcanzó a ser remitido al hospital San José, donde llegó sin signos vitales. Entre tanto, horas más tarde, en la calle 13 con carrera 30B del barrio Valle Real, sicarios le cegaron la vida a un hombre identificado como Brian Felipe Ayala Velázquez. En momentos en que esta persona estaba en compañía de una dama en dicho sector, la dama al parecer salió ilesa del atentado criminal. Los móviles y autores de estos dos hechos de sangre, registrados en la tarde-noche del sábado anterior, son investigados por las autoridades judiciales de la Ciudad Señora.